Este jueves no te pierdas Mundo Carnaval por A más B. Estuvimos presentes en el ensayo de parodistas híngaros y charlamos con su director Ariel Sosa. También en el festival de Murga la Clave en el Museo del Carnaval. Agarrate Catalina, abrió sus puertas a Amor y Odio. Esto y mucho más, este jueves a las 19 horas por A más B, el canal de todo un país.